Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultados positivos. Los dos análisis han dado resultados positivos. La primera es la prueba. La primera es la prueba. La primera es la prueba oficial. La Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Iberia. Hace referencia explícita a la declaración de la reglamentación de la FIFA respecto al control antidoping. Ahora es la traducción de Seth Blatter. Por primera vez la FIFA anuncia oficialmente que se trata de la verdad de la verdad de la donna. La Argentina-Iberia ha violado las reglamentos de control antidoping en el partido Argentina-Iberia. Punto 2, la Asociación de Fútbol Argentina-Iberia ha contestado a la dimensión de la Copa Mundial de la FIFA y el reto de la afirmación oficial de la noticia que había dado César junto con Sergio Händler. La AFA anuncia oficialmente que retira a Diego Hernández de Maradona de la lista de 22 futbolistas. Este es el segundo punto. Punto 3. En vista de esta decisión, la FIFA desvindará los aspectos disciplinarios de este caso después de la Copa Mundial. Mientras el caso no sea definitivamente cerrado, el jugador Diego Maradona permanece suspendido para toda actividad futbolística. La FIFA va a estudiar todo lo vinculado con este caso después de la Copa del Mundo. Hasta que no se expida en este caso, Diego Armando Maradona va a ser suspendido de cualquier actividad vinculada con la Federación Internacional. Maradona no podrá jugar pero no hay una sanción inmediata.